La mesa de diálogo está encabezada por la Consejería del Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. A la actividad están invitadas personas líderes comunales de la misma asada de Los Ángeles de Páramo y de los comités de agua de los poblados de Santa Duvige, Santo Tomás, California y Santa Lucía, todos ellos cercanos a Los Ángeles. En esta actividad se tocará el tema del agua en esa zona de Pérez Celedón. La Consejería del Usuario, con esta actividad, quiere apoyar un proceso de diálogo que le permita a los líderes comunales valorar con información amplia y clara la necesidad de ordenar y mejorar el servicio de agua en estas comunidades. La Consejería del Usuario asesora, capacita y brinda información a las comunidades sobre diferentes problemáticas relacionadas con los servicios públicos regulados por la ARCEP en los sectores de transporte, energía y agua. Un detalle importante sobre la mesa de diálogo es que es dirigida a un grupo específico de líderes comunales. Puede hacerlo por invitación de las mismas comunidades o bien de oficio cuando lo considera oportuno. En este caso no se trata de una actividad abierta, sino más bien, como se ha mencionado, con personas representantes de la asada de Los Ángeles y los comités de agua de Santa Duvige, Santo Tomás, California y Santa Lucía. La actividad está programada para el lunes 18 de marzo a las 4 de la tarde en el Salón Comunal de Los Ángeles, en Páramo.